¿No le pediste permiso? ¿No le chastaste? Amigo, yo tengo todo el tema Si ya viaja, ¿quién viaja con él? ¿Qué? Vos te querés ir a andarte, pero él no se va a ir a ningún lado Por esta broma muy arriesgada, quiero que dejen ¿cuántos likes? 150.000 150.000, vamos a romper el botón de los likes Bienvenidos familia a un nuevo video Y hoy se viene una venganza de la que les gustan a ustedes Una cámara oculta, una broma muy pesada a mi mamá En complot con Teo Para los que son nuevos en el canal, mi mamá ya nos hizo una broma a mi, a mi hermano Pero hoy le toca a ella Vamos a aprovechar que se fue a hacer las compras de la casa Y vamos a ponerle dos cámaras ocultas Y le vamos a hacer creer Porque con Teo hacemos muy bien las bromas Y yo sé que va a salir Que nos vamos a vivir a otro país Se va a poner loca Si, porque juntos estamos en el tema, en el medio de una mudanza y todo Entonces vamos a hacer que nos vamos del país Que ya tenemos todo organizado A ver cómo reacciona mamá Y le voy a decir que me lo llevo a Teo también Entonces eso va a ser lo más divertido Pero primero que nada queremos saludar a la gente que está suscrita al canal Deja like en todos los videos y comenta mucho Los saludos del video de hoy son para Kiana123 Luis Alberto López Feli10 Cecilia Pazzo Y el último para Emo Dale, llevo, no, tira, no pasándome Este buzo solo, nada más No, este sí, tirame Dale, tirada, boludo Esta revista es mía Ehm, esta revista es mía Ehm, chico, ¿no? Estamos amando una baripa ¿Barija para qué? Y sin te ir que nos mudamos, mamá Dale, dale, pará Medias Para la casa va Me parece que están descontrolando toda la cosa Para la casa no es va 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 ¡Eh! Medias va a poder fútbol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Vale, puedo llegar Igual no es que vamos a ver A ver Igual poné, poné, estaba Me da, no, no Sí, me da, no, no Pero me tiene que ir con un proyecto, no sé qué Lo estáis montonando todo No te hay que armar Le cambio el proyecto Cambio, no, no vamos a ser De lo que habíamos hablado Vos tirá, eh Calzones mínimos, 20 De última De última De última De última De última De última te compra allá Y bueno, el tiempo te vamos a tener que conseguir los pesos mexicanos Es una vasila que si hace calor Bueno, está bien, está bien ¿Vos todavía más? ¿Copraste? ¿Qué es la malla? ¿Qué es la nene? ¿Y si allá? ¿Me queda allá donde? ¿Y si allá sí calor? ¿Y eso tiene un piso malo? Si, tiene un piso malo Para, abierto, que boludo Yo me está molestando No entiende nada de lo que estoy hablando ¿Estamos agarrando el otro? ¿Estamos agarrando el otro? Buso al pelo porque va a hacer calor allá Más que nada, más allá ¿Y a la playa que va a llevar? ¿A qué playa? ¿Reposeras? No, boludo, eso de que se lo compramos allá Dale, primero, me dijiste que Era un proyecto que se iban a mover Pero sigue acá, ya cerca ¿De qué playa me hizo la playa? ¿Le pediste permiso? ¿No me gustaste? ¿Le pediste permiso tú? ¿Y si me dijiste el otro? ¿Te pediste permiso? ¿Me dijo que iba a ir con vos? ¿Una casa? ¿Sí? ¿Y qué? Vos encarate de eso, te va a andar cerrando Yo ahora me tomo la boca ¿Pero malla? Vaya playa, Juanquí Mara, pará, siento que sos como una traba al final Para mis cosas Pará, vos te acordás que yo te había contado Lo de que íbamos a quedar a casa Que lo contamos en los videos Que esto, que otro Sí, por eso, sí, eso me pidió Bueno, eso cambió, ahora yo nada más Y porque, la verdad, que era mucho Mucho presupuesto Nos iba a salir muy caro, una inversión cara Que esto, que lo otro Y no sé, surgió una oportunidad mejor Yo lo vengo pensando hace una banda Lo de... Lo de que íbamos a vivir solos Que esto, lo otro, pero bueno, vos siempre con teo Entonces, yo tuve que decidir con mi Decidí lo que quieras, pero... Bueno, me dijiste que... No, no, escuchá, yo tuve que decidir A no estás haciendo la valija ahora Me dijiste que esto era para... Falta un montón, pero dejá ahí Vos relajás, querés botar más ropa O te... Traete... El pasaporte, y eso... ¿De qué pasaporte? ¿De qué pasaporte me estás hablando? A ver... ¿De qué pasaporte me estás hablando? ¿De qué pasaporte me estás hablando si me...? A ver... Y vos pensá esto... ¿Cómo se oía en otro país? ¿En un...? ¿En un avión? Sí, buenísimo ¿Y el pasaporte? ¿Y el pasaporte para qué? Sí... Sí, todavía no me tomé por idiota, ya lo sé Oye, no me estoy diciendo... Pará, pará de revolver cosas Pará de revolver... Te estoy diciendo... Buenísimo, para ir a otro país Pero me estás diciendo que era acá Yo te soy sincero, ma Yo no tengo ningún problema que se muden unos días, una casa, todo el proyecto que quieras No, unos días no... Si vos no querés haber triunfado y no querés haber crecer Nos tenés que... Dejar salir a la maceta A ver... Pará, yo pensé... De verdad, Teo, vos sugirí, boludo ¿Maceta? Yo pensé que vos ya habías... Habías hablado algo que sea un poquito... Sí, me dijo... A ver... Bueno, esto es así, esto es así... Vos escuchame... O te enterás... Vos sabés que yo hago en el mismo punto No, no me entero... Yo no tengo problema que Teo se vaya una casa con vos... No me entero... ¿Te querés sentarte? No me entero... No, no... Y hay otras cosas que hacer... Pero... Me encuentro con todo el tequilamo... Bueno, escuchame... Comprar y me encuentro con todo el tequilamo... Porque yo cuando te ponés la cabeza me empiezo a poner nervioso yo... Ya tengo que caminar... Escuchame lo que te voy a decir... Yo pensé que quedaba algo que había dicho... Pero bueno... Esto es así... Si yo me quedo acá y adquirí una casa... Me sale mucha plata... La verdad no tengo la plata esa... Entonces... Tengo un amigo... Que... Que es bastante conocido... Bueno, por lo menos... Por lo menos... Por lo menos en el ámbito... Ni era algo de culpa... Por lo menos en el ámbito de él... De un desconocido... Estoy platicando que si quiero pedir algo de la misma cosa... Y surgió una... Oportunidad... De ir a yo... Que no tengo que invertir tanto... Pago mi técnica con mi amigo y... Pero bueno... Vamos a tener que hacer el sacrificio... De viajar... Yo ya te lo vengo diciendo hace un montón... Que me quería ir a otro país... Vos ves esta... A veces lo tomabas en chiste... Pero no... El chiste no... La verdad es un chiste... Pero las cosas se hablan... Se planean... Se revienen... Como... Bueno... Surgió así... Surgió todo rápido... Surgió rápido... Y... No, no... Escuchame... Yo tengo 21 años... Yo ya puedo decir por mi... Así que yo... Me voy... Pero... A México... A México... A México... A México... A México... Me voy a probar unos meses ya... A ver cómo... Cómo me va... Yo necesito crecer más... Necesito sumar público... La gente de Argentina... Ya me quiere mucho... Pero... Necesito ser... Internacional... Entonces... Te voy a hallar... A hacer alianzas... Y justo tengo un amigo... Eh... Que va un poquito bien... Creo que vos lo conoces... La fe... Yo no me río, te estoy hablando de algo serio, pero yo ya te lo dije una vez en mi video. Uy, el teléfono. ¿Ves? Todo pasa por algo. ¿Hola? Agüe, esperame que estoy diciendo algo importante a mamá, de verdad. Dale, ahora de pronto te llamo. Le estoy contando, dale, chau. Sí, porque la abuela ya sabe, le conté a la abuela. Parece que la abuela que le pasa a México y antes de contarme a mi. No, pero la abuela, la abuela primero, mamá, después. Papá, papá sabe, papá fue el que nos filmó. Ah, porque no te conté la frutilla del postre. Mi canal, no hay yang sin... ¿Quién? No, no, decido, no hay yang sin... ¿Quién? Teo. ¿Y sin teo no hay? Ian. ¿Entonces? Si Ian viaja, ¿quién viaja con él? Teo. Contate la frutilla. Teo va a viajar conmigo. Si necesitamos crecer, crecemos los dos. Si vos en algún momento te vas a México... No, no, en algún momento no, nos vamos por la semana que viene. El 17 abre el aeropuerto. El 17 nos vamos, ya tengo el pasaje. Andate, andate. No, Teo tiene el futuro. Y entonces se irán a vacaciones cuando puedo yo. No, mamá, esto es así. Yo decido por mí y necesitamos crecer. Teo tiene un futuro armado, papá me firmó la autorización. ¿Y qué me importa? Y si ustedes están separados. ¿Pero qué me importa que te firmo a tu papá? Si yo lo firmo bien, lo sale bien. No, mamá, ya está, porque tenemos la ciudadanía mexicana. Ya con lo de la firma de papá ya está. Ciudadanía mexicana, ¿eh? Sí, porque Fede vive allá y nos ayudó. ¡Me está boludeando! ¿Qué ciudadanía mexicana? ¿Cómo te está boludeando? ¿Así no podemos salir del país y ya? Así no tenemos, pero ya necesitamos crecer con YouTube. Bueno, está todo bien. ¿Nos está lleno muy bien, Pablo? Tenemos que ser estrellas internacionales. Yo creo que los permisos no salen del país, el menor. Sí, porque tener la firma de papá. Pasa lo que quieras. ¿Querés decir? Andate, ya. Él no se puede ir a ningún lado. Sí se puede, porque yo tengo dirección mexicana. Teo ciudadano mexicano. Teo no es ciudadano mexicano. Sí, porque se ayudó el papá de uno de los chicos de los amigos de Fede. Pero yo tendría que haber firmado, ya. ¡Firmo papá! ¡Firmo papá! A ver, con uno solo de los padres no se puede, ya. Bueno, nosotros tenemos que viajar y tenemos que ser estrellas. Yo ya te lo dije. ¿Qué querés? ¡Me chupas los huevos! ¡Me jodas! Bueno, listo, pero estrellas de qué? ¡Obvia acá es lo que se te cante, ya! ¡Los pasajes! ¡Tres mil dólares de cada pasaje me salió! ¡Pues por tu carajo! Venían que te dieran tres mil dólares. Igual siento que me detuvieron el chiste. No, yo no lo veo el chiste. Vos me estás cargando. ¿Le muestra? Vos te querés ir andate. Pero él no se va a ir a ningún lado. ¿Le muestra? No crees. ¿Crees que muestre los pasajes? ¡No! 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 Parece que no me creen. Mirá. ¿Cómo vas a sacar los pasajes de un menor de edad? ¿Me estás cargando? No me da huello, tío. ¿Me estás cargando ya? ¿Verdad? ¿Es imposible? Sí, a ver, muestra mal. ¿Crees que yo tengo algo de fe? Sí, a ver. Mirá. Amigos, yo tengo todo el tiempo listo para que vengan, eh. Mirá, tenemos todos los cuartos. Acá tengo un cuarto y otro. Este puede ser para Teo o para vos. Después veas el cual. Y este. Este es un poco más chico, pero no sé. Después ven. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? Ven. Si, vos amantes. Vete, me amantes. Si, vos amantes. Andate toda la vida así que le confé. Él no se mueve acá. Él es menor. A ver, vos, escúchame. Bueno, escúchame. Enojate. Escúchame a mí un poco, hermano. ¿Cómo lo hacés? Bueno, sentate, ven. ¿Nos sentamos? No quiero sentarme. ¿Y pero estás re nerviosa? No, no. Como esto es así, mirá. Fede, los vecinos. Los vecinos tienen 13, 14 años. ¿Yan? Teo. El junte sin Yan. No hay Teo. Si nos juntamos no sirve. Si falta Teo, falta el nene. ¿Y con quién vas a jugar, Carlito? Vacaciones si querés.quita y me voy a ver. No, no, vacaciones no. No, no, vacaciones no. Nosotros el 17, nos vamos. Teo, para nosotros vamos. Vótela. 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 No, no. No, no, no. Traete. Teo, vóvenico ya firmó papá. Teo, traete. ¿Qué? Traete 4 mayas más. ¿Más mayas? Si, boludo. Y dos remeritas porque hace calor. Pero no te enoje, ma. Shampoo, eso llevamos. Me da bronca, que ya hay que vestir a borras en mil. Es que me sale de ser mujer. Pero son oportunidades que presenta la vida. Y las de Teo también. No, no son de Teo, para nada. Si son de Teo también. No, no, la verdad es que no. Teo no tiene ganas de jugar a menor de edad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no estás en tu pieza? Está bien. Hasta acá, hace lo que quieras. ¿Dónde estás que no estás en tu pieza? No, 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 no. Teo, teo. 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 unconscious Sigue enojada encima, me da un asco Bueno amigos, gracias a Fe ahí por la participación especial Los queremos mucho, mamá sigue enojada porque sabe que dentro de la broma hay algo de verdad Si, se viene algo de verdad Bueno amigos, los queremos mucho, nos vemos la próxima, chao Chau